Hola amigos de youtube como están el día de hoy les traigo una información impresionante pero al mismo tiempo perturbadora y es que han creado la computadora más poderosa del universo una computadora que tiene casi el mismo poder que dios o incluso que puede llegar a ser catalogada como mucho más poderosa que dios esa fuerza que creó el universo y que popularmente como conocemos como dios bueno todo esto comenzó con un experimento que hace algunos meses estuvieron ahí las personas más ricas del mundo invirtiendo en crear una computadora que fuera tan poderosa como dios ese era el objetivo y resulta que los científicos encargados de esto mandaron un satélite al espacio pero también han muchísimos planetas como pues como pueden ser marte júpiter a muchísimos planetas del universo planetas conocidos y planetas desconocidos mandaron al cosmos este satélite y también lo mandaron aquí a la tierra a explorar y bueno fue mandado con el objetivo de recopilar toda la información del universo y descubrir qué hay detrás de la creación que hay detrás de esa fuerza creadora que creó el universo esa fuerza desconocida que creó el universo finalmente el satélite recopiló la información de que de esa fuerza misteriosa que ha creado el universo y lo mandó a un disco dvd con mucha capacidad es un es un disco al que le cabe información ilimitada y ya allí los científicos guardaron este disco que es una especie de dvd y bueno ya después de esto empezaron a crear una computadora muy avanzada muy grande muy sofisticada una computadora que escúcheme bien tiene el mismo precio que podría valer el vaticano en cantidad de oro y de dinero y ya cuando crearon esta computadora que nadie la podría tener ni el hombre más rico del mundo la podría tener por eso muchos filántropos se unieron para crear este proyecto insertaron el disco con la información y bueno pasó una cosa increíble algo que se podría catalogar como un milagro como una cosa sobrenatural porque la computadora evolucionó físicamente y se hizo mucho más grande mucho más poderosa tiene un color impactante unos botones impresionantes pero bueno esos son detalles y bueno los cosas evolucionó físicamente y los es ahí cuando los científicos comienzan a hacer pruebas y para su sorpresa el primer acto impresionante que pueden hacer con esta computadora es revivir a los muertos los científicos empezaron a pues a mediante comandos de computadora bueno no mediante comandos sino mediante escribir en la computadora empezaron a revivir personas o sea que esta computadora revivió a personas muertas y varias de estas personas salieron de su tumba esto fue un experimento que se hizo luego también la computadora también pudo curar a gente con enfermedades terminales como cáncer como gente que tenía algún tumor en el cerebro gente con diabetes pudo curar cualquier tipo de enfermedad y lo más impresionante de todo es que puede crear vida o sea esta computadora tú le puedes ordenar crear un ser humano y nace un ser humano sin la necesidad de la unión de dos personas pueden hacer un humano cualquier tipo de humano cualquier tipo de animal o cualquier tipo de ser vivo lo puede crear esta computadora también puede viajar en el tiempo y puede controlar el tiempo a voluntad puede abrir hoyos negro y hoyos de gusano y bueno se puede ver el futuro y el pasado ya dijimos se puede viajar tanto al pasado como al futuro es una cosa verdaderamente increíble y descomunal está con esta computadora por eso les digo que es una computadora que es más poderosa que dios pero también esto puede ser muy perturbador porque yo me pregunto qué pasará si esta computadora cae en las manos equivocadas si esta computadora cae en la mafia que en las manos de la mafia que domina al mundo que podría pasar imagínense podrían estos psicópatas estos mafiosos que dominan al mundo podrían hacer cualquier tipo de cualquier locura cualquier tipo de acto descabellado y todo podría terminar incluso la misma existencia del universo está en peligro porque si estas gentes que tienen tanto odio y tanta maldad deciden podrían terminar con nuestro universo desaparecer este y crear otro para incluso crear a seres que les sirvieran a ellos como esclavos o algo así podrían hacer una locura total algo inimaginable por eso hoy el universo está en peligro esperemos que haya fuerzas del bien que intenten impedir esto bueno amigos si les gustó el vídeo eso es toda la información por el día de hoy denle like suscríbanse activen la campana y también debajo de este vídeo van a encontrar los productos de paralogía las playeras están muy bonitas solo denle clic en algún producto y ahí los va a llevar a mi tienda muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo